Oiga, y en otra información, a ver, seamos sinceros, ¿usted se ha traído algo de un hotel cuando lo visita? ¿Usted sabe qué es lo que más se roban los huéspedes en los hoteles de cinco estrellas? Bueno, pues así como lo oye, en los alojamientos de lujo también se reportan muchas pérdidas. De acuerdo con una encuesta realizada a 1,157 hoteleros, lo que más se llevan son las toallas, seguida por las batas de baño y los ganchos para la ropa. Sin embargo, la encuesta también puso al descubierto imaginativas formas de robo que fueron más allá de estos objetos cotidianos, ya que en otros casos se llevaron los asientos del inodoro, las tuberías, imagina usted, también sabe qué, los banquitos de madera de los spas y el récord. Se robaron un piano y el colchor. Escuche esto, cada vez es más común ver que el teléfono es lo que más casualidad hacen los asistentes a una reunión. Sin embargo, es posible que durante estas fiestas los asistentes logren apartar su atención del celular. Según el portal de la BBC Mundo, una buena idea es una cárcel para teléfonos, una pequeña prisión en la que los invitados dejen encerrados sus teléfonos antes de sentarse a comer. El anfitrión guarda la llave y no la saca hasta terminada la reunión. Otra opción que puede utilizar es que quien utilice el teléfono debe de pagar una multa, o si está en un restaurante, que pague la cuenta. Y bueno, por último, si la adicción al celular es muy fuerte y no se puede conseguir que los invitados acepten estar juntos sin utilizar sus teléfonos, lo que puede hacer es utilizar como medida una menos drástica, como es acordar que haga pequeñas pausas para revisar sus dispositivos celulares. ¿Y usted qué piensa hacer para librarse del teléfono celular en esta cena de Año Nuevo? Nosotros tenemos una muy buena, pero desafortunadamente tiene que ver con el alcohol. Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos porque todavía tenemos mucha, mucha información.